Buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, me gustaría compartir con todos ustedes un mensaje importante dado por San Miguel Arcángel a Luz de María el 19 de febrero de 2022. Por lo tanto, tómese un momento para compartir este video con otros, ya que nos dirigimos más y más cerca del fin de los tiempos, esperamos que al difundir estos mensajes por los confines del mundo. Más personas, a través de estos mensajes y advertencias dadas por el cielo, con la ayuda de todas nuestras oraciones, ayunos y sacrificios en la esperanza por la conversión de los pecadores. Para convertirse y volver a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Todo por el bien y la salvación de todas estas almas y todo para gloria y deleite de la Santísima Trinidad. Pidamos ahora humildemente al Santísimo Espíritu que nos guíe en todos los caminos, incluido el discernimiento de estos mensajes. Como es todopoderoso, todo omnipotente, así como es consustancial a Dios Padre y al Hijo. Y con un gran acto de confianza y amor al Espíritu Santo, para que nos dé la gracia de discernir estos mensajes del cielo. Únete a mí y di punto ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que a la luz del Espíritu Santo, instruiste los corazones de los fieles. Haz que por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y gocemos siempre de sus consolaciones, pero sobre todo para discernir estos mensajes. Para que siempre podamos diferenciar la verdad del engaño, y siempre glorificarte a través de todas nuestras obras y acciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel comenzó. San Miguel Arcángel comenzó. Pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Como Príncipe de las Legiones Celestiales y por divino mandato, comparto con ustedes y mandamiento de ustedes la obediencia y la paz. Los llamo a ser fraternos para que se ayuden unos a otros. Poner en práctica los llamados divinos. No sólo los leáis, sino interiorizad y vivificad cada llamado, de esta manera estarán preparados para las acciones inesperadas que puedan presentarse a la humanidad. La naturaleza sigue avanzando, el hombre sigue sufriendo por los elementos, cada vez más fuertes y cada vez más inesperados. Crecer a través del alimento espiritual, la Sagrada Eucaristía. Sed criaturas de fe inamovible, no os desesperéis ante la menor noticia. Fortalezcanse con el amor de la Santísima Trinidad y de nuestra Reina y Madre de los últimos tiempos. La batalla espiritual es feroz, se extiende por toda la tierra y sobre toda la humanidad. Como tus protectores, nos libramos de tantas desgracias, de tantas caídas, siempre que nos lo permitas. Los tentáculos del Anticristo se mueven a toda prisa, inflamando las mentes de los líderes de los poderes. El meollo de la guerra no es lo que se os presenta, sino la economía del país del norte y las ansias de poder del oso. No mires en la superficie, ve más profundo. En este momento San Miguel Arcángel me da la visión de un oso gigante observando todo lo que sucede a su lado. Lo miro y me impresiona, nada escapa a su atención, todo lo anticipa. También veo el águila que representa al país del norte, yendo de un lugar a otro, va y viene insistentemente en busca de apoyo, pero el oso no necesita apoyo. Tiene en sus manos un arma totalmente desconocida, que le ayudará a neutralizar a sus adversarios. San Miguel Arcángel me dice como pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, debéis haberos preparado, y San Miguel Arcángel agita sus brazos con fuerza, diciéndome. Esta generación no hace caso. Nuestro Rey y Señor Jesucristo ha sido insistente en pedirles que se preparen espiritualmente. Que se preparen con alimentos y todo lo que sea absolutamente indispensable, y al mismo tiempo que mantengan las medicinas personales y de otro tipo. Que servirá para la plaga que tiene preparada el diablo. Debéis tener las medicinas que el cielo os ha dado para vencer las enfermedades que vendrán. Sólo la fe en lo que la casa del Padre os ha revelado os sanará, junto con el uso de los sacramentales. No especuléis sobre los sacramentales, todos ellos dependen de vuestra fe. Utilizar el aceite del buen samaritano, el aceite de San Miguel Arcángel, la caléndula para las enfermedades hemorrágicas. Es importante que fortalezcas tu sistema inmunológico. Hija, explícales lo que te mostraré. San Miguel Arcángel me muestra la forma en que el mal nos atacará en medio de la guerra. Primero vendrá el ataque espiritual, luego material sobre alimentos, ropa, medicinas que son esenciales para algunas personas. Junto con la restricción de libertades como consecuencia de la nueva enfermedad. San Miguel Arcángel continúa. Pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo volverán a surgir atentados terroristas. No viaje, no se apresure, espere, será extremadamente peligroso. La enfermedad será enviada a través de seres humanos y medios de transporte internacionales. Ten cuidado.Pueblo de Dios. Perseveren, sean criaturas de fe, continúen sin vacilar. Si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Nuestra Reina y Madre de los últimos tiempos os mantiene bajo su manto, ella te protege si obedeces. Os bendigo con el amor de nuestro Rey y Señor Jesucristo. San Miguel Arcángel.Ave María Purísima, concebida sin pecado. Ave María Purísima, concebida sin pecado. Ave María Purísima, concebida sin pecado. Así que este es el final del mensaje, tenga en cuenta que el país del norte y el oso que se menciona en el video significan los Estados Unidos de América y Rusia. Antes de finalizar el video, también me gustaría compartir con todos ustedes algunos comentarios sobre el mensaje, así como algunas oraciones que se recomienda recitar diariamente. Un comentario de luz de María hermanos y hermanas. San Miguel Arcángel me mostró una escena dantesca. Las armas que poseen las potencias mundiales son inimaginables, y particularmente una que está en poder del país representado simbólicamente por un oso. Como humanidad no tenemos noción de lo que es la guerra a escala global, aunque ha comenzado en algunos países y luego se expandirá al mundo. Hermanos, necesitamos tener uvas benditas, y como nos indicó San Miguel Arcángel, tener las medicinas que da el cielo, que serán eficaces para la enfermedad que se avecina. San Miguel Arcángel me indicó el beneficio medicinal de frutas como las moras, especialmente las silvestres, y frutos de color oscuro como la uva, ciruelas y arándanos, entre otros. Verduras rojas o moradas como col morada, berenjena y otras. Tengamos presentes los benditos sacramentales y su asistencia disponible en todo momento si alguien tiene fe. Perseveremos en la fe, recibamos a Jesús en la Eucaristía, oremos con fe, oremos, creyendo en el poder de la oración. Prepáremonos primero en la fe, no despreciemos lo que nos ha dicho San Miguel Arcángel. Seamos el pueblo que camina tras las huellas de su Señor. Amén. Así que este es el final del comentario escrito por Luz de María. De hecho, podemos enfrentar muchos desafíos y dificultades en este año, 2022. Pero como dijo Nuestra Señora a Pedro Reyes en un mensaje reciente, siempre debemos avanzar sin temor en la verdad y estar alegres y gozosos en el Señor. Porque su misericordia y amor nunca terminarán. Él está siempre junto a nosotros, solo si pudiéramos abrir nuestros corazones para recibirlo en nuestros seres. Perseverad en la fe, en cuanto a los que perseveren hasta el fin, su recompensa será grande en el cielo. Hagamos siempre todo para la gloria de Dios, pero sobre todo, para estar siempre en estado de gracia y obedientes a su divina voluntad. La vida es corta, pero la vida después de esta será una vida sin fin. Oremos sin cesar más que nunca por la conversión de la humanidad y de aquellas pobres almas del purgatorio. Nuestro Dios amoroso nunca abandonará a ninguno de nosotros y siempre atesorará cada una de nuestras oraciones que le ofrecemos por el bien de los pecadores. No temamos los dolores que debemos enfrentar y experimentar en la carne. Sino ofrecernos a nosotros mismos y todos nuestros sufrimientos a nuestro Señor Jesús y prepararnos espiritualmente en cualquier momento de nuestra vida. Como hay algo que es cierto, podemos encontrarnos con nuestro Creador en cualquier momento, incluso ahora. Imprimamos constantemente en nuestros corazones los diez mandamientos que nuestro Señor nos ha dado. Que podamos pedir también a nuestro Abogado, el Santísimo Espíritu, que nos conceda bondadosamente la gracia de recibir sus frutos y dones de su Espíritu. Para que proclamemos el Evangelio y el amor de Cristo con audacia y amor hasta los confines de la tierra, sin temor a cualquier repercusión del diablo, para deleite y gloria de la Santísima Trinidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, que Dios lo reprenda, te rogamos humildemente. Y tú, oh Príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios, arrójalo al infierno Satanás y todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para ruina de las almas. Amén. Oh glorioso Príncipe San Miguel. Jefe y comandante de las huestes celestiales. Guardián de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, servidor en la casa del Divino Rey y nuestro admirable Conductor. Tú que resplandeces con excelencia y virtud sobrehumana, líbranos de todo mal que nos volvemos a ti con confianza, y permítenos, con tu amable protección, servir a Dios cada día más fielmente. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que nunca se supo que nadie que acudiera a tu protección, implorara tu ayuda o buscara tu intercesión quedara sin ayuda. Inspirado por esta confianza, vuelo hacia ti, oh Virgen de las Vírgenes, Madre mía, a ti vengo, ante ti estoy, pecador y afligido. Oh Madre del Verbo encarnado, no desprecies mis peticiones, sino que en tu misericordia escúchame y respóndeme. Amén, a ti, oh bendito José, acudimos en nuestras aflicciones, y habiendo implorado la ayuda de tu Santísimo Esposo, invocamos con confianza también tu patrocinio. Por aquella caridad que os unía a la Inmaculada Virgen Madre de Dios y por el amor paternal con que abrazasteis al niño Jesús. Os rogamos humildemente que tengáis bondadosa la herencia que Jesucristo ha adquirido con su sangre, y con vuestro poder y fuerza para ayudarnos en nuestras necesidades. Oh Guardián Vigilante de la Sagrada Familia, defiende a los hijos escogidos de Jesucristo, oh Amantísimo Padre, aléjanos de todo contagio de error e influencia corruptora. Oh nuestro más poderoso Protector, sé bondadoso con nosotros y desde el cielo ayúdanos en nuestra lucha contra el poder de las tinieblas. Como una vez rescataste al niño Jesús de un peligro mortal, así ahora protege a la Santa Iglesia de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Protege también a cada uno de nosotros con tu protección constante, para que, sostenidos por tu ejemplo y tu ayuda, podamos vivir piadosamente. Morir en santidad y alcanzar la felicidad eterna en el cielo. Amén. Recitemos también juntos el acto de contrición, para que nuestro Señor por su preciosísima sangre y sacrificio en el Calvario, nos limpie de todas nuestras iniquidades y pecados y nos conceda la gracia de sentirnos verdaderamente entristecidos y arrepentidos de todas las transgresiones y pecados que hemos cometido intencionalmente y no intencionalmente, para que Él también nos dé la gracia de hacer todas las penitencias necesarias y nunca más cometer estos graves pecados. Oh Dios mío, de todo corazón me arrepiento de haberte ofendido, y detesto todos mis pecados por tus justos castigos, pero sobre todo porque te ofenden a ti, Dios mío. Que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. Resuelvo firmemente con la ayuda de tu gracia no pecar más y evitar la ocasión cercana del pecado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mirar y que Dios derrame una abundancia de gracias y bendiciones sobre todos nosotros. Hasta la próxima, sean bendecidos y sigan orando.